Bueno pues ya estamos de vuelta aquí en Quentin y yo, descanso rapidito porque tenemos ya ganas de esta última partida de este partidazo que tenemos entre manos, entre Evil Geniuses y Fnatic, partida muy importante para los dos equipos, Fnatic que viene con un poquito más de relajación porque solo se juega, pues queda el primer o segundo de momento, por lo que parece, los dos han ganado, tanto Gambit como Fnatic y Evil Geniuses sí que se juega bastante, Evil Geniuses se juega pues como acabe la LCS sin acabar cuarto o no porque Copenhagen Walsh viene muy fuerte, bueno aquí donde vamos a hacer ese backdoor de Throggen ¿no? para ganar que se volvía loquísimo como si hubiera ganado un mundial y hubiera ganado una partida Quieren Vendetta, van a querer Vendetta seguro Sí, la verdad es que sí Por cierto, yo diría que vas a decir, aquí estamos Joey Quentin, por eso de por los martes el cachondedito de como presenta 8 No, 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 el burro delante para que no se espante Bueno, ya vemos imágenes de los jugadores, imágenes de Evil Geniuses, ahí vemos a Snoopy muy contento como para no ir al all-star, menos mal Snoopy, menos mal Menos mal para nosotros, ¿no? Efectivamente, y sí, teníamos que bajar el volumen porque me lo había dejado encendido Y ya están preparados como digo, esperando esa fase de picks y van, Evil Geniuses que me imagino que tendrá algo pensado también contra Fnatic Yo creo que todos los equipos tienen algo pensado contra Fnatic, pero luego si te encuentras con estrategias como la que se ha encontrado antes de SkaGaming Que no es que le haya salido del todo bien a Fnatic, pero luego gana, porque evidentemente tienen a un genio, que es Peke Y claro, pues las cosas salen, ¿no? Es que es como tú planteas la partida, metes a varios jugadores y de repente hace magia Y mueren todos, mueren todos los que no son de otro equipo Bueno, aquí vemos, Vance, entramos rápido, Gilligan, tú te das cuenta que a medida que avanzaba el LCS nos han hecho más caso, ¿no? Antes menos pausas, Fischi va más rápido, bueno, Lux 3, Kacis, Zed, 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 ha baneado a Zed Hombre, es que me parece... ¡Por fin! Me parece lógico Pero la banea a Evil Geniuses cuando Wicked lo ha jugado todas las partidas que ha podido No sé, sorprendente, ¿no? Por lo menos, sorprendente, Leona, ese van de Fnatic Bueno, Fnatic que le da... ¿Qué pasa aquí? Mira, mira Crepo, mira Crepo, dice... Uy, le están empezando a dar miedo a mi Leona Le está empezando a dar miedo más mi Leona que la suya Y le cumple tu promesa la pizarra Ahora enseño un cachito, ahora enseñamos un cachito La verdad es que no sé cómo lo voy a hacer Porque la cámara, como no lo veáis desde ahí Enseñamos un cachito y poco más No mucho, no mucho, hay mucha información ahí Twist of Faith, first pick Pues Fnatic que lo tiene claro Split push contra Evil Geniuses Le dejan de hecho abierta a Nibia Si quieren cogerlo contra un split push Pues bienvenido sea Y bueno, pues Fnatic que coge a Twist of Faith No quieren dejárselo a Froggen No quieren que lo coja Evil Geniuses Y tenerlo ellos, pues es lo mejor que le puede pasar Porque es su pick favorito Se siente muy cómodo jugando con Twist of Faith Con esa posibilidad para hacer split push O backdoors, en este caso A ver si se la devuelven, de hecho La de la semana pasada, digo A ver si le devuelven ese backdoor a Evil Geniuses Que tenía ganas de ganar una partida así Hombre, JJFuse ya te echaba yo de menos Y la caja No sé dónde hemos metido la caja Ah, está en su sitio Vale, vale, ahí está Eh... El Lise para Snoopy Pues veremos Veremos dónde va el Lise Muy probablemente irá de support Porque es lo que estamos viendo más Creepo la ha entrenado mucho Creepo la ha jugado bastante Así que... Pues me imagino que irá a support Pero bueno, ya sabemos que el Lise lo puede hacer todo Y esa es uno de los puntos fuertes del Lise Y yo creo que por eso habría que nerfearla Simplemente porque no puede haber un personaje Que pueda hacer todo Que pueda ir a todos los sitios Menos a de carry Que porque no se ha intentado Porque igual Hasta se va a coger a de carry funciona Eh... Fanatic que va a ir a por el perro loco Y... Queda un pick por hacer Y va a ser Nunu Varus que está abierto Y es uno de los picks favoritos de Yellowstar Con ese Nunu Pues le gusta muchísimo Y si lo deja abierto Yellowpit Eh... Va a ser pues una... Tristana Una Tristana de momento Pero no sé Me extraña Yo pensaba que iba a cogerse a... A Varus Porque tanto a Yellowpit como a Yellowstar les encanta De hecho esta partida Siempre... Siempre me deja Luego la... El trabalenguas ahí De Yellowstar, Yellowpit, Yellowpit, Yellowstar La Yellowmanía Como decíamos en S&M Cuando estaba... Cuando estaba Lamia con ese Yellow Lamia Eh... ¿Qué os pasa con Soaz? ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? ¿Qué ha hecho Soaz? No sé No sé qué ha hecho Soaz Pero... Pero... Ahí está Varus Ahí está el Varus Ahí está el Varus que pedía yo Y es que... Es lo normal Es lo normal Yellowpit tiene la oportunidad de cogerlo Sabe además que a Yellowstar es su pick favorito Y con Nunu les va muy bien Pero bueno Yellowstar que ahora... Tiene otras opciones Con Nunu, ¿no? También tiene esa opción de Caitlyn Miss Fortune también está abierta Pero bueno Caitlyn igual va mejor con Nunu De hecho va muy bien Eh... Bain no creo que la coja Porque Bain es un pick Que estamos viendo muy poquito Lo hemos visto un par de veces a... A Jimby y poco más Ah, Soaz a Penunu Y a ver si iba a ser Twitch Ah, Soaz a Penunu Sí, sí, sí Es verdad Dijimos que no íbamos a desvelar Lo del pick secreto de Soaz De hecho no lo vamos a decir Porque si hay gente que no está leyendo El chat Pues igual es Nunu No, ¿qué va a ser eso? Ah, por favor Eso tiene sentido Cira support O sea, Ciran... Se acaba Se acaba de comer sus palabras Quentin de momento Por favor Enratez Fija Cira support Y que vaya Soaz con Nunu Venir ahí está Nunu Que va a ir con Soaz Se ríen los comentaristas Nos reímos nosotros también Y Quinty... Que va, yo no me estoy riendo ¿Verdad? Se está riendo porque has quedado... Vamos Oye... Pues... De momento Vamos a ver Presumiblemente... Yo alucino con lo que salga el chat en claro ¿Sabes? Digo eso y tengo que cantarlo Evidentemente tienes que cantar ¿No? Soaz con Nunu Canto otra vez Sí, claro Y lo hemos escuchado todos Lo hemos escuchado todos Quentin Lo hemos escuchado todos Sí, sí No te hagas el loco Bueno... Por cierto, por cierto Lo he dicho, lo he dicho La canción del domingo ¿Cuál iba a ser al final? ¿La del torito? Posiblemente Sí, ¿no? ¡Uy! ¡Uy! ¡Leblanc! Vamos a ver Leblanc Vamos a ver una Leblanc Ya lo vimos este fin de semana Bueno, fin de semana Esta semana Lo hemos visto en la AGN Con Faker De hecho Haciéndolo Genial Y... Y lo vamos a ver ahora Con Froggen Yendo con Leblanc Bueno, Froggen Espero que... Me imagino que será él La Leblanc De momento La tiene Crepo Para ir Support Pero no... No lo veo yo Muy viable eso Y esto... Esto va a ser una partida Muy emocionante Leblanc Medio Soaz que va con Nunu Top Un Nunu Me imagino yo Tanque Con algo de daño AP También Pero bastante tanque Y... Y esto Esta partida Que es muy emocionante Snoopy con el oso Y la... Bueno La línea de top Si que va a ser Bastante... Poco emocionante Porque va a estar Todo el rato comiendo minions Y con ese sustain De Nunu Pues es Un coñazo ¿Qué coge Nunu top, tío? Por favor Lo coge Soaz Para... Para... Para molestar Lo está haciendo simplemente Lo está haciendo simplemente Para tocarle la moral a Wicked Sí, seguramente La verdad es que Es algo psicológico Es psicológico Es psicológico Se coge... Mira, mira Wicked Está pensando Dios mío Soaz con Nunu En el otro equipo Me va a ganar seguro ¿Ves qué? Es que le está... Le está dejando... No tiene buen color, eh Ya fue la gachonda, ¿no? No tiene buen color Bueno Y Leblanc Que no es un personaje De los de Froggen Me explico De farmear Farmear Ver un como y ganar Aquí es más de... No, pero es una idea muy buena Como dice Petrel y LOL La idea de Leblanc Es parecida a la del pescado, ¿no? Hace la misma función Es un asesino Y va muy bien Contra Twister Pero escapa mucho mejor Y escapa mucho mejor Además Leblanc Que la hemos visto poco Pero esta semana Ya digo Que la hemos visto En la OGN Y la verdad Que haciendo unos destrozos Flipantes A ver qué tal Le sale a Froggen Y... Pero, pero bueno Lo que sí tiene la partida Es mucho... Mucho morbo Mucho morbo La verdad Porque ese Soaz Con Nunu Después de ese uno contra uno Que se han marcado Los dos Wicked y Soaz Pues la cosa... La cosa va a ser... Emocionante Y la partida Que ya vemos Que se ha lanzado Nos van a meter en partida Y nos van a meter En la pantalla En rato Y además Ahí está Estamos en partida La última partida Del día Última partida Del viernes Entre Fanatic Y Evil Geniuses Evil Geniuses Que se viene abajo A por ese... A ese Tribus Uy, uy, uy Yellow Star Uy, Yellow Star Que ha llegado tarde Efectivamente Ha llegado tarde Llega al prender No va a flashearse No va a flashearse a tiempo Se tira el cleanse Tienen flash tanto Jeprogan como Yellow Pit Que además ¡Madre mía! Que es Nare Buenísimo En Rated Buenísimo El Snare En Rated Que salva A Yellow Star Increíble Es el Snare Para salvarle Me imagino que Yellow Star Sabrá levantar Darle un par de besos A En Rated Pero... ¿Por qué no se han flasheado antes? No sé No lo entiendo No lo entiendo Era free kill Bueno Guau Vaya Nare A los dos Momento justo Dos flashes Por un flash y un cleanse Así que al final Y un prender Cuidado en Rated Que al final El que se lleva El que se lleva La peor parte de Stuck ¡Uh! ¡Que me lo he hecho prepos! ¡Flasta! ¡Oh! ¡Está muerto en Rated! ¡Kid para Varus! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí lo han pillado! Slayer decías Por el chat Decíamos Todos grande en Rated Pues en Rated Que al final No es tan grande Su leyenda Que... Que mueren A ver Apenas Segundos Y en Rated Que muere Después de hacer Una... Una... Pues una jugada Legendaria Muere Cuatro flashes Y gastan Hasta cuatro flashes Pero... Pero Worldfit Totalmente First Blood Y First Blood Además que va Para Yellow Pit Nuestro AD Carry En la LCS Que antes ha recibido Una paliza gitana Y ahí está Peke Y Ziani De que no quieren dejar Ese... La Rata Agente 0-0 Rata ¡Cuidado! ¿Dónde va? ¡Dónde va? ¡Dónde va! ¡Dónde va! ¡Dónde va! ¡Dónde va! ¡Dónde va! ¡No morir! ¡Se llevan a... A Yellow Star También muere el oso poderoso Sigue Peke La carta amarilla Necesitamos carta amarilla Carta amarilla Carta amarilla ¡Flasea Peke! ¡Flasea Peke! ¡Pero flasea! ¡Oh no! Le da el snare perfectamente en Rated El stun de Crepo también llega Peke no flasea Carta amarilla No va a seguir nada Esa salva de Varus Uno o dos Para Big Geniuses La Rata Agente 0-0 Rata Yellow Star Que está trastornado Se ha tirado ese Elixir Le ha lanzado a Boliviar ¡Wow! Yellow Star Que yo creo que no estaba mirando Atento al timing De su invisibilidad Y se le ha acabado Estando en medio De todo el equipo De Evil Geniuses Sin sentido Lo que ha hecho Yellow Star ahí Sin sentido Totalmente Luego Peke decías Flash Pero flasearse para tirar La carta amarilla Y sin daño Era una locura Así que el snare Era bueno de En Rated De hecho el snare Ha sido perfecto Perfecto Para conseguir Gastarle el cleanse A Yellow Pit Y jugada poco rentable Para Fnatic Sí Poco rentable Una jugada para Fnatic Snoopy Muy por detrás Hemos visto que tenía Que empezar con los goles Haciéndose ese smite Gilligan se desorina Con Rupri Como dice él Y lo del Nunu Que en fin Yo ya me voy a callar La próxima vez que vea Un pibe voy a decir Sí, sí Ya está Así Bueno En Rated Que se come Ese stun de Crepo Que por cierto Lo ha hecho muy bien En esa first blood Ese rappel con la araña Y luego también tirando El stun Posterior a En Rated Que después de hacer Esa jugada brillante La ha liado Pues parda La ha liado parda Después En Rated Y Yellowstar De momento En esa línea De dos contra dos Y con dos Dorans Nuestro amigo Yellow Pit Cuidado Se pone agresivo Froggen Le puede dar el snare O el stun Además con el silencio De Leblanc Froggen no tiene Mucho manape Que tampoco anda bollante Pero bueno Es Twister Fate Así que sacará una carta azul Aparece Snoopy Recordemos que no tiene flash Lo va a lanzar Le mete el logo Y está en el lanza Le saca la barrea Flash a P Que aparece Cianni Cianni de corre muchísimo Se lo ha tirado fantasma mal No, recordemos que Snoopy Snoopy no tiene pasiva El charco Snoopy va a morir Snoopy va a morir En la carta roja Aparece la copia de Leblanc No muere nadie Finalmente Uno, dos La ventaja de los 100 Para Evelin Si se ha tirapado Rápidamente Ese Ferblot Y Soad Que está sufriendo muchísimo Bueno, sufriendo No tiene mana ya Pues el frasco Estos dos que ya se conocen A la perfección Después de ese uno Versus uno Que vimos todos O casi todos Me imagino yo Que vimos casi todos Con 140.000 espectadores Entre Soad y Wicked Y ahí vemos Lo que decía Wicked Después de la partida Todo el jarras que le hace Lo evita después Llegando a un minion Y comiéndoselo en un momento Se lo come Recupera la vida Soad Y esto Y esto vimos lo mismo Hace una semana Pero entre Perdón, una semana Entre semana lo vimos Entre Wicked Pero en vez de ser En vez de ser Sen Era Jace Y contra Nunu Y perdió esa batalla La perdió Pues bastante fácil El Nunu Eso hace que consiguió la victoria Y ahora De momento Aguantando Wicked Con Sen Como puede Llegaba el Taunt Nos cambian a Bot Justo Dos contra dos Crepo que se pone agresivo Se tira sobre Yellow Pit Y el Ustar Perdón Y el Ustar recibe algo de daño de Crepo Pero no llega Yellow Pit A pegar El Snare de Rated Que no llega tampoco Y de momento Poquita, poquita acción Después ese invade de G La ventaja en oro de G Que ya se ha reducido Y ya están totalmente igualados Así que perfecta Perfecta reacción Por esa parte de Fnatic Se ponen un poco agresivos Van a por Yellow Pit Madre mía Queda yellow pit Y yellow star Madre mía Entre Yellow Pit Y yellow star Se ponían agresivos los dos Pero evidentemente sale Poco rentable para Yellow Star Que solo tiene pociones Mientras que su compañero Yellow Pit Tiene dos Dorans Así que No le sale bien el cambio No, desde luego que no Nos preguntan en el chat Que uno contra uno Fuese que vio tanta gente Bueno pues El martes No, el lunes fue Lo de All Star Bueno, se cerraban las votaciones Para el All Star Y Wicked y Soad Decidieron como su Estaba tan cerrado Bueno, luego lo cuento Aparece Cianney de Molling Por Río Puede haber peligro Esto un decrepo Muy bien dirigido Cianney lo ha tenido que esquivar Pero saben que está ahí Así que no va a ocurrir nada Bueno Como la diferencia Era tan poquita Tan poquita Que era un 0-0-2 Me parece o algo así Ambos jugadores decidieron Jugárselo todo uno contra uno Para ver quién era el mejor A un bocinco Y llegaron a la quinta partida Y en la quinta partida Soad cogió a Nunu Contra Jace Y bueno, le ganó ¿Cómo te lo puedes ver? Pues en el stream de Wicked No sé si estará grabado Yo me imagino que en Twitch Yo me imagino que en Twitch En el canal de Wicked Estará grabado Me imagino que estará grabado Y si no En Reddit lo puedes ver En YouTube también Si lo buscas lo podrás ver Bueno De todas formas Lo buscaremos Si no nosotros En nuestro Twitter Y lo pondremos 140.000 viewers 140.000 viewers Lo pondremos en Twitter También en el enlace Para que lo podáis ver Del vídeo Del resumen De esas cinco partidas Entre Wicked y Soad Esos cinco versus Uno versus uno Ya sabéis Nuestro Twitter Bueno, madre mía Se tira a hacer de todo En como Froggen Pero no engancha Ese posible Esa cuerda De 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 Y Recordar Y recordar Que somos La radio De las leyendas Y que nuestro Twitter Es Para que estéis al tanto De ese tipo de vídeos Y de toda la información Y de toda la actualidad Del LOL Así que lo colgaremos Después de esta partida Y esta noche Intentaremos colgarlo Si no mañana Para que podáis ver Ese 5 Ese bot 5 Entre Soad y Wicked Que por cierto Se vio Que ambos en el uno contra uno De lo que es uno contra uno De que no hay junglas Bastante de pardillos Aparte del pick de Nunu El resto de picks Yo lo digo Porque soy Yo he jugado mucho Uno contra uno Lo que era uno contra uno En línea Obviamente No es mapa de tres contra tres Que no normalmente Se juega uno contra uno Competitivo Bueno Antes de que llegara Ese mapa de Arams Pero No sé Un GAP Es muy bueno Nunu también Pero aparte de eso Si 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 La cosa Las cosas que Bueno Fue bastante Bastante divertido Es un pick Estay plantado Esperando a un posible Y muy nervioso Wicked Además tenía el resto El equipo detrás Chillando Al Millión Al Millión Lo matas Lo matas No Y tal Bueno El tamborismo J Torres Se pone a tirar el ulti El flash Se lleva la kill Sobre Wicked Otra vez De Yabu De Wicked Que vuelve a morir A manos de Soap Ahora se escribe El objetivo Es nuplicado a morir La pasiva que de momento Le salva Madre mía Ese oso Que no muere Ahí está Se lleva aquí Cian y Devine Desde la jungla Y dice Pues me la llevo yo Se lleva la kill Y llegaba por ahí Space Peke Y madre mía Que daño le ha hecho Nuno Entre el ulti Y ese copo Que le ha dejado Le ha dejado Temblando a Wicked Que no sabe ni donde está No sabe ni donde se ha metido Y yo creo que ya debe de estar Bastante Bastante cansado Cogió Kennen Cogió Kennen Efectivamente Yo creo que Wicked Ya tiene que estar cansado De ese Nuno Va a soñar con él Va a soñar con Soap Y va a tener pesadillas Wow Yo me he quedado en plan De Además es que fue Exactamente igual Bueno no voy a decir Que cuando Bueno Diferente El caso es que el ulti Bajo torre De Yabu Wicked Que debe de estar Teniendo un problema Y Bueno Fue un 5 Muy emocionante Además Nosotros echamos En cara O nosotros echamos De menos Que hubiera un Alexix Contra Peke Que ha sido Bastante Espectacular Si 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 Hubiese estado bien Que se lo jugasen así Pero bueno No se lo han jugado así Y de hecho Lo han hecho De otra manera Bueno Queríamos que lo hicieran De otra manera Máximamente por la diferencia Cuidado Cianide le pillan Leblan le mete el combo Falla esa cadena Aparece Peke Carta amarilla Va a morir Flogen Flogen va a morir Se tiene que flashear Tiene un ultimate de Sen encima Pero se sacó también Cianide Recibe el town de Sen Cianide no va a morir Finalmente que si que muere Cianide Perdón Flogen no va a morir Si le da con las cartas Peke Snoopy está bajo de vida Carta roja Snoopy esquiva las 3 cartas Se lanza sobre Crepo Está Soaz Copito Madre mía El daño que hace también Ese Nunu Cuidado Flasean Wicked 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 Yellow P Puede morir Se tiene que tirar el clean Sigue corriendo Kill para Yellow Star 3x1 para Fnatic No 3 no 2 2x1 para Fnatic Y bueno Se juntan para tirar Esa primera torre en medio Bueno El día siguiente Con el stream de Wicked A decir Chepeo a Nunu top Y Wicked le dijo Que tenía pesadillas Con el Nunu Normal Normal La verdad Bueno Se vienen a por esta Segunda torre de medio Fnatic Que ha ganado ventaja En esa jugada Y ahora va por esa torre De medio Haciendo muchísimo daño Se la puede llevar De hecho Froggen que ya viene A intentar Pues rascar algo de ahí Pero poquito va a rascar Ese Nunu Es una bestia Se va a hacer esa ropa de caza Parece Después del pico de Kage Y Y a ver que tal le funciona Ese Nunu Que yo Ojalá veamos un ulti De estos que pillen a todos Y sea Pues una Espectáculo Como lo llamábamos antes Un empire ¿No? Como lo llamábamos Sí Exactamente Aquella jugada Del antiguo F5 De Kartu Usase Nunu Cuando Nunu Lo cogían ellos Y ya está Bueno La sea Crepo Se pone agresivo Yellow Pit Se pone agresivo Yellow Pit Vemos ese stun de Crepo Que falla por poco Carta María Ay Soaz Ay Soaz Que Peque te va a baitear Compañero Si no se hubiera dado la vuelta Peque Se metían todos de cabeza Quentin y Gidegan Que tipo es el que os da más asco Del LCS Vaya pregunta Asco Vaya pregunta Asco ninguno Asco ninguno Hombre Le hace muchísima gracia Quentin La pregunta La verdad es que la pregunta Es graciosa Por como está planteada Pero Asco Asco no nos da ninguno La verdad En cuanto a juego Y en cuanto al que menos nos gusta Pues evidentemente Dragon Balls Yo creo que gana por paliza Dragon Balls Es el que menos nos gusta De De como está jugando Del nivel que ha mostrado Pero asco a ninguno Asco a ninguno Hombre Yerupit Mientras hay plantado En la línea de bot Esperando a ver si Se pone a farmear Yerustar Pero se baquean Tanto Yerustar Como en Rated Y ahora EG A farmear Intentar recuperar Esa ventaja Que le saca Fanatic Que es de Bastante ya Para lo poco Que llevamos de partida Si La verdad es que Ganando muy Muy contundentemente Fanatic 3 a 0 en Torres El primer dragón También para ellos 5-3 en Kills Y eso que empezó Begins Y sacando ventaja De ese primer Invade Pero por ejemplo Problemas Peggy tiene más kills Más farm Y más objetivos Que Leblanc Muy por detrás En este sentido Froggen Y eso es malo Teniendo en cuenta Que ya han pasado Esos 10 minutos De rigor de Leblanc En los que tiene que conseguir 2 o 3 kills Fácil Y sobre todo Contra un Contra un Twisted Fate No se Como ya hiciera En su día Alex Sigg Cuando Cuando se cogía el pescado Como decíamos Como recordábamos Por el chat Y ahora Buenísimo El stun sobre Yerustar Se tira el kill Tenis muy rápido La invisibilidad Que no va a llegar Y Froggen Se lleva la kill Pues decíamos antes Cuanto antes decimos Lo de Froggen Antes se lleva una kill Pero fanática Lo suyo Dice Pues si vais todos Bot Yo me voy a medio Hacen split push Hacen split push Su jugada favorita Y se van a poner La torre de inhibidor Ya está intentando Baquear todo el equipo De G Pero no van a llegar A tiempo Wicked que espera Hacer un taunt Bajo torre Se van a llevar Esa torre de inhibidor Viene ya Tanto Elise Como Leblanc También se está haciendo El back Yellowstar Perdón Yellowpeed Pero no van a llegar A tiempo Torre de inhibidor Para fanatic Que reacciona muy bien A ese focus Sobre yellowstar En bot Que bien ha reaccionado Y que bien hace Estas cosas Fanatic Que bien la tiene estudiado Y que pardillo Son el bien Que agresivo eres Quentin De verdad Esto es una jugada De pardillo Que la gente me dice Que lo digo mucho Bueno pues vuelvo a decir Pardillos Bueno bueno Se llevaban la kill En la En el bot De yellowstar Pero evidentemente Fanatic Siempre saca rentabilidades A tipo de jugadas Y en otros sitios Del campo Del mapa Y se llevan La primera torre Inhibidor en la reje Intenta reaccionar Froggen Que se mete para adentro Madre mía Que deleite Sobre en raten En un momento Y esto lo hace muy bien Froggen Lo hace muy bien Con Lux Y lo hace también Con Leblanc Por lo que debemos Aprovechar la desventeja Del support En nivel Y en experiencia Y deleitearle En un momento Con ese tipo de personajes Madre mía El daño Que le ha hecho En apenas un segundo Y la cara De Quentin Se ha quedado Pues se ha quedado Igual de blanco Que lo que estaba Antes Wicked Igual Y ahora Yellowstar A farmear las arpías Mientras Fanatic Que yo creo que también Como tú está temblando Ahora mismo Diciendo Madre mía El daño que tiene Esa Leblanc Ahora mismo El problema Es que Peque Si le pilla Con el mismo combo Le mata también Sí Desde luego Le ha tirado el prender Porque le faltaba Un poquito de daño Pero vamos Que para lo que tiene Que es una ropa De caza Y una bota De penetración mágica Una bota de hechicero Demasiado daño Que hace Esa Esa Leblanc Que además Tiene última De otra vez Y a ver Que carnaza busca Recordemos Inhibidor de medio Totalmente descubierto Bueno la ventaja de oro Se ha disparado 8000 Sí la ventaja de oro Para Fanatic Que es Ampísima Y esto es porque Están sacando rentabilidad De otras zonas del mapa Aunque las kills Ahora se las está llevando EG Y además tienen esa ventaja En que es 10 6 4 torres Mientras que EG Solo tiene una Y llevan ya esas Esas Casi 8 Ks de ventaja Como decía Quentin Ahora se viene a por Leblanc Se tira una W Y se vuelve para atrás Bueno intentando mofear Pero igual Igual la mofa Te sale mal Tiene otro salto con el ulti Ahí está Se tira el salto Puede volver para atrás Ahora Froggen De momento no lo hace Y prefiere irse para adelante Y no seguir forzando Soaz quiere ir a por él Quiere ir a por Froggen Que no tiene salto Aunque llegará el cooldown De la W Ahí está Pero está muy bien Muy fuerte Llega las cartas A punto de despactar las cartas Llega el copito El copito va a acabar con él Ahí está Soaz Con Nunu Que acaba La misión Y acaba ya Ese Ese trabajo De kill sobre Froggen Froggen que yo creo Que se venía un poco arriba Tirándose la W para atrás Y eso pues ha sido Ha sido crucial Para que muera Toma copito Y 3-0-6 Para Soaz Ahí van Ahí van Ahí van Wicked Y Soaz Última de Soaz Lo explota rápido Última de Yeropi Sigue la pelea Es Nupi Que quería lanzar a alguien Pero o sea la vuelta Está muy por detrás No tienen daño apenas Yeropi se muere agresivo A otro auto attack Y mientras En Rated Yerro Yellow Estar robando el azul Ahí está Azul para ellos El dragón que acaba de salir Se lo van a hacer también La ventaja duro Se va a ir A prácticamente no Más de 10.000 de oro Minuto 17 Totalmente Vaya paliza Totalmente de acuerdo Con Con Croner Con Croner Bueno Croner La Leblanc Como decía antes Cuando la ha picado Froggen Hablaba de que esta semana En la OGN Habíamos visto una Leblanc Y la Leblanc De Faker Bastante Bastante mejor Y es que Ha dejado comentarios Para el recuerdo La Leblanc De Faker Por el twitter Por cualquier Por todas las redes sociales Mucha gente se ha pronunciado Y la verdad es que Ha Pues ha sido Bastante Bastante popular Froggen me imagino Que también la habrá visto Y habrá dicho Pues me apunto a la moda Y se coge también A Leblanc No está haciéndolo del todo mal Aunque no está siendo Igual igual Pero bueno No está haciéndolo del todo Del todo mal Ejeque intenta reaccionar Aunque Aunque la ventaja Cada vez está siendo mayor Están sacando Más ventaja Por minuto que pasa Por segundo que pasa Van aumentando la ventaja Farmeando las líneas Sacando rentabilidad Y como decías En 1-3-0-6 Y ya es una bestia Ya ves que si es una bestia Eh Pongo que decir Ese Nunu Copitos Que no sé si está haciendo Un Relay Por ese cinturón de gigante Bueno tiene Esa ropa de caza Para tener un poquito De operación mágica De momento Una ventaja importante Bueno Sores Él le saca muchísimo Ya no sean los 17 minions Son 3 kills 3 asistencias 4 torres 2 dragones A Otonto Pues eso Le debe sacar ¿Cuántos? 2.000 de oro Pues nada Ahora solo queda Que Soaz Le juegue a Nunu A los asiáticos Y ganemos el All Star Eso sería ya La leche Si Pero lo veo complicado Bueno Soaz Que con ese Nunu Nunu Top Nos vuelve a sorprender Que ya Yo creo que no lo hacía Desde el Blitzcrack Desde el Blitzcrack Todos los equipos dicen No tenemos algo sorprendente Contra Fanatic Toma Le blanque en medio Si Toma Nunu Nunu Top Pues el Nunu Top Última TP Vamos a ver Se pone encima El Yellow Pit Rapidísimo Ese clean Su última TDS Le saca totalmente Rentabilidad Fanatic Le han pillado a Peke O no A ver Soaz Madre mía El daño del último Va a tener Soaz Toma Copito Adiós Adiós Yellow Pit Se van a por Froggen Froggen se ha hecho aquí sobre Peke Corre Soaz Otro Copito Van dos Van dos Vamos Soaz Comete al Minion Ríete de ellos Se da la vuelta Otro Copito A Wicked Aparece Cianide Va a morir Wicked Va a morir Wicked Kill para Cianide No va a poder No va a poder El Nunu asesino Ahí va el Yeti Se cura comiendo Madre mía Wow Ese Nunu Y adiós Froggen Kill para Yellow Star Madre mía Ese Nunu Madre mía Soaz Que no para Se lleva esa doble kill Y el delete Que le ha hecho a Yellow Pit Que se venía arriba Y no se ha dado cuenta Que por ahí estaba El ulti de Nunu Y se lo ha comido Pero enterito Enterito Tres cuartos de vida Y luego Ñam Ñam Como decís por el chat Ñam Ñam Los Minions Recupera la vida Tira otro copito más Doble kill Y consigue sobrevivir después Ese Nunu Que está haciendo Está haciendo el carrito La verdad que Soaz Está haciendo una partidaza 5-0-7 Y Fnatic Que se coloca Con 15-7 Y una ventaja Muy amplia Pero que muy amplia De oro Y esta partida Me parece a mí Que la tienen En el bolsillo Ahora es momento De pusear De dominar La jungla Del enemigo Y de forzar A algún varón Esperando a que se puse Esa zona de medio Sí A ver Esperar que se puse Que se puse medio Pero vamos Que la ventaja Que tiene ahora mismo Fnatic Que es insalvable 13.000 de oro 13.000 de oro Minuto 21 Es que no nos liemos Es que esta partida Está ganada Simplemente es cuestión De tiempo Que se haga lo que tú dices Forzar una pelea 5-5 Donde es en 1 Va a ser el rey El rey absoluto 5-0-7 De soaz Semana de doble Estar para él Gran partida Uno contra uno Se está haciendo Un randuin Una build Por lo menos extraña Pero bueno Hace muchísimo año Ya lo hemos visto Esos copitos asesinos Como decías tú Bueno El ultimate Totalmente estúpido Y eso Y eso es el problema Que le veo Cuidado Wicked Bueno Adiós Wicked Wicked que va a morir Aunque se va por el lado De Ronnie Y el Lustard Va por Wicked Wicked que va a morir Se toca con el veneno Simplemente Muere Wicked Y además con el rojo También Cianni De que se mete en un lío Ahí está Y el Lustard Se flashe a Soaz Para tirar el ulti Le tira Wicked Perdón Snoopy Para atrás Para cortárselo Yellow Pit Que está muy muerto Yellow Pit No tiene flashe Además llega Froggen También por ahí Para intentar salvarle Yellow Pit Muere con un copazo De Soaz Y Soaz Que ya se da la vuelta Deja de perseguir a Froggen Se tira el rapper Muy bien Crepa atrás de la pared Sobre Soaz Para alejarse De todo el equipo De Fanatic Pero están ya Está también por ahí En la rata Aquí en la mata La rata se lleva a otro Y Soaz se lleva al otro Godlike para Soaz Que está haciendo No sé Una auténtica partidaza Ese Nunu Y van a ganar esto 3 por 0 Para Fanatic 22 minutos de partida Y el experimento De Leblanc Que no ha salido nada bien Para Evil Geniuses Que mal Que mal Que mal Y que bien ha jugado Fanatic Que bien ha jugado Soaz Que paliza Wicked Como decíamos Va a soñar con Nunu Y va a soñar Pero por lo menos Hasta el All Star Cuando esté animando a Soaz Ahí se metía A la desesperada Wicked Recibiendo bastante daño Se nos para esto Se nos pudre bastante Peque que se lleva al aquí Cianide está muy low Cianide que consigue sobrevivir De momento parecía Llegaba el torretazo No Yellow Pit se lleva aquí Sobre Cianide Llega también Crepo con Elise Pero se nos congela esto Justo en el momento En el que la partida Está acabando Soaz consigue Dar a la torreta La torreta que está a punto de caer Ahí está Cae la torreta Peque con muchísima Con poquísima vida Perdón Consigue La carta amarilla Sobre Sobre Ahí está Yellow Pit Madre mía Se lleva la kill Se la lleva Yellow Star Y ahora van a por Crepo Viene también Froggen Cuidado porque Froggen Puede llevarse la kill Sobre Yellow Star Ahí tira el Rapper Soaz que quiere la kill Pero no va a conseguirla Peque que se tira Ese ulti Para ese medio backdoor Que van a hacer Que van a conseguir ya la partida Y Eje que intenta Pues recuperar una partida Que está imposible GG Fanatic gana la última partida Del día Con una paliza tremenda 23-9 Palizón de Fanatic Palizón de Soaz Y Wicked A soñar con Nunus Pero hasta la saciedad Va, va Va a soñar con el gruñidito Va a ser lo típico De que estás en un pasillo oscuro Y vas a oír un Y se va a dar la vuelta A ver un Yeti corriendo La verdad es que Ya fuera de cachondeo Soaz Gran partida con ese Nunu Que la próxima vez me callaré Y la verdad es que Poco que decir, ¿no? Empezamos muy mal la partida Para Fanatic Por ese first blood Que la verdad Enrate salvaba a Yellow Star Al principio Pero luego lo pillaban a él Con ese ¿Cómo es lo del Ise? ¿El salto? Ese Rapper Exacto Y se convertía en forma humana Daba el stun Flashdown de Wicked Muy rápido Flasheaban cuatro De hecho para matar a Enrate Lo conseguían Y bueno Cuatro para Enrate No, dos que gastaron Para Yellow Star Y dos para Enrate Cuatro Y finalmente Pues después eso Dos por uno Para Evil Geniuses Pero a partir de ahí La partida Para Fanatic Un monopolio ¿Eh? Nunu que ha sido el rey Luego se juntan en medio Se tiran las tres torres del tirón Dos en una primera instancia Y luego Aprovechando que se van a por A por Yellow Star Tiran la última Ese tres contra uno ¿Recuerdas que decías tú? Froggen necesita una kill Han pasado diez minutos Se llevaba esa kill Pero a cambio Perdían la torre de inhibidor Sí, yo creo que Eran tarde, ¿no? Llegaban tarde esas kills Para Froggen Llegaban tarde esas kills Para LeBlanc LeBlanc que necesita Unas kills Pero yo creo que son En esa fase de líneas ¿No? Cuando ya se ha roto Esa fase de líneas Ya las kills de LeBlanc Si no han llegado antes Son bastante innecesarias Sobre todo si el otro equipo Es de la De la talla de Fanatic ¿No? Y saber sacar rentabilidad Y sacar ventaja De todo De esos Pues problemas Que tiene luego el equipo Vamos a poner esto en grande Y vamos a poner la cámara Pero lo dejamos así De momento Ahora resumimos Todos los partidos Antes de irnos Ah, el delete Que le hacen a Enrater Y este es el delete Que hacen a Enrater ¿Por qué nos repiten esto? Madre mía No sé ¿Aquí qué pasó? Pues nos repiten el delete Enrater Ahí tiraba Madre mía Qué daño hacía Soaz también Con el copito El copazo Que le metía ahí a Crepo Sí, era la última partida de hoy Ahora hacemos un resumen Era la última partida Efectivamente Ahora hacemos un resumen De cómo han ido En las partidas anteriores Pero bueno Nos repiten esta jugada Que Bueno, Peke ahí Con el taunta máximo rango Le pillaba también Con el ulti Yellow Pit Y además Froggen Que me creo que no tenía El ulti todavía Aquí Pues ganaba mucha ventaja En G Pero luego Claro Soaz y Yellowstar Que llegaban a limpiar Los desechos Y se llevaban Tanto a Crepo Como a Snoopy Y mira el ultimate Soaz se da la vuelta A Yellow Pit Pero No te va a servir de nada Madre mía Explota Yellow Pit En un momento Y luego le dan la vuelta Esto entre Zian y de Soaz Y Yellowstar Le dan la vuelta A una teamfight En la que Bueno, va a intentar volverse Ahora Froggen Me imagino Ahí está Pero no le sale bien la jugada Y moría al final Froggen El ace que se llevaba Fnatic Y no le salía nada bien la partida Y no le ha salido bien En ningún momento De principio a fin La ha tenido controlada Fnatic Y ha sido como jugar con un niño Si, jugar con un niño pequeño Bueno, aquí se ve la diferencia Entre optar a primer puesto De LCS europea O optar a cuarto Que es lo que opta ahora mismo Ebitgenius Y nos gusta o no nos gusta De hecho Copenhagen World Vamos a ver Ebitgenius La super semana No se les da bien Bueno, MVP obviamente Soaz Esta partida yo creo que ha sido Un monopolio suyo Que por cierto Es el que más KDA tiene del equipo Eso es bastante raro Que el top sea el que más tiene Básicamente porque suele ser El que está en su mundo Gran partida del francés Y poco más que decir Victoria para el equipo de Peque Bueno, para el que quiera más LOL Tendréis esta noche La LCS americana No la vamos a retransmitir No estamos retransmitiendo La LCS americana Por desgracia Y porque no tenemos No tenemos vida No tenemos vida No tenemos suficiente vida Para hacerla también Veremos en un futuro Pero de momento No estamos haciendo La LCS americana Pero podéis disfrutar de ella La verdad que está siendo Más emocionante Porque es la última jornada Pero tampoco es que sea La leche La leche sea americana Ya sabéis Pero bueno La podréis disfrutar Aunque en los comentarios Sea en inglés Por lo menos para ver Qué es lo que pasa Entre los equipos Escuchamos a su vez Si podemos Porque Quentin está teniendo Más problemas con los cascos Que Messi con los peques Pero, en serio Ahora Ellos sacaron a Leblanc Que podían enfocarse a la gente Y en el nivel 1 No pasaron exactamente Como planearon Dos Doran's Blades Para comenzar para Yellow Pete Así que no fue el más fácil De empezar La cosa es No me gusta lo que sea No me gusta lo que sea Now, it's going to be a solo queue invasion, the Nunu, so quickly, what to level first, excuse me, what to build? I take E and Q until level 9, and at level 10 I start maxing the Bloodboil, the W, so that's it. Alright, now of course, very important win here, you're guaranteed top 2 now, I asked Alexei, she's also guaranteed top 2, and he said, yeah, right now we don't really care, we're still going to play good, of course. So what's the mindset for you guys? Is that a weight lifted off your shoulders? We want to see, we want to be number one, we don't want to be two, so we just want to win every match. Alright, thank you very much, Joaz, and good job on Nunu. Now, let's go over to Joe and Quickshot one last time to take us through today's match. Bueno, le preguntaban... Gracias. Le preguntaban tres cosas, eh... Que cierre la boca, madre mía, ya empezamos. Bueno, le preguntaban por el All Star, al principio que era lo que yo me liaba, bueno, bien. Decía que ese Invader al principio se daba en la First Blood, ¿qué ha pasado ahí? Bueno, decía que sí, que se daba en la First Blood, efectivamente, pero que gastaban muchos flashes, y ellos conseguían hacerse el rojo, ya es una kill... Él no lo ha dicho, pero ya lo digo yo, lo de la ventaja en jungla ha sido muy importante, Snoopy se ha quedado por detrás, de hecho le decía a Gilligan, ha utilizado el smite para hacerse los goles al principio, y... ¿no te lo decía? No, 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 respondo con la cabeza a la pregunta, o sea, que me recomendáis a Talon, no te lo recomiendo. Ah, y que Peque lo había hecho muy bien contra el blanco en medio, no dando kills y aguantando, ¿no? Luego le han preguntado por lo del primer puesto, y que... y Soad con su inglés ha francesado que obviamente ellos quieren ser primeros, y que luego ya verán lo que ocurre, porque ya lo de las cinco victorias es que ellos querían ser primeros. Mira, el resumen del día, lo tenemos aquí, lo pongo en grande, a ver si nos da tiempo... Ahí está, el resumen del día, para los que acabáis de llegar, que os habéis perdido las partidas, pero las podréis ver más adelante, Games of the Authority ganaba a EG en esa primera partida, luego Sky Gaming, paliza, Dragon Bones, que están más o menos de paso en esta LCS, Triple A que ganaba otra vez, haciéndolo muy bien contra Giants, Fnatic que ganaba a Sky Gaming en ese derbi, esa partidaza del día y de la LCS, que para nosotros ha sido de las mejores, increíble también, tenéis que verla si no la habéis visto, Fnatic contra Sky Gaming, Gambit que ganaba Giants en una paliza también, después de un throw de Giants en esa jugada de Nashor, un throw que yo creo que la verdad que... fallo grande de Giants, pero bueno, tenéis que verla para juzgarlo, pero es un fallo grande, y la partida que la tenían encaminada y después de eso Gambit saca ventaja y ya no la pierde, y los rusos no pierden. Fnatic contra Evil Geniuses, esta última partida que gana Fnatic y que gana por paliza, esta sí que ha sido la que más ha sido paliza, pero bueno, las partidas que han ido bien han sido partidazas. Yo digo que Talon es malo, no digo que Talon sea muy malo, simplemente digo que hay muchos por delante de él y que son mejores. Comentamos primero la clasificación, vemos que Fnatic está por delante de Gambit porque ha jugado dos partidas, no por otra cosa, porque Fnatic estaba empatado al principio del día con Gambit, pero ahora pues está por delante por haber jugado una partida más. Ska que ya le saca muchísima ventaja a Ege, está en tierra de nadie, está en tierra de nadie porque no va a poder llegar a esa segunda plaza tampoco, pero si afianza a la tercera va a ser muy importante. AAA y Copenhagen Worlds que se alejan de Giants y Dragonborns, y la cosa está complicada como para que Giants llegue hasta arriba, hasta el quinto o cuarto puesto, perdón, hasta el quinto o sexto puesto. Está complicado, al Giants le quedan tres partidos, Copenhagen Worlds le quedan cinco partidos. Y lo que sí puede pasar como esto siga así es que Ege pierda su cuarto puesto. No me extrañaría nada. Yo lo dije. Pero bueno, lo de Talon que decías tú, no decimos que el malo Talon, por ejemplo, es muy bueno para hacer counterpick, a un caso de Ine metes una paliza. Sí, pero lo que quiero decir es que es muy bueno para eso, pero es mejor para jugar contra Kassain Zed, por ejemplo. Es mejor también para jugar contra Kassain Cacix. Es mejor para jugar contra... En fin, que hay muchos mejores, y que luego en la fase de peleas, en la fase ya después de líneas, pues que hacen una labor mejor que la que hace Talon, la verdad. Pero yo no creo que sea tampoco muy malo. Sí que es verdad que ahora hace bastante menos daño y luego tiene menos presencia, pero no me parece muy malo y es divertido. Es muy divertido jugarlo. Pero ya te digo, yo no te lo recomiendo y te recomendaría a muchos otros por delante si es que no los tienes. Pregunta que si he subido la división. No. No, todavía no. ¿Perdí otra promoción? Pues te recomiendo, depende de los personajes que te gusten. Depende de qué quieras jugar. No sé, si quieres jugar medio, pues depende de los APs que tengas. Yo, ahora, es que si te centras en solo Q, a mí me gusta, lo mejor para solo Q es junglear, para ganar. Yo creo que es junglear o medio, que tiene más presencia en todas las líneas. Una de las opciones o de los mejores ahora mismo son Hecarim para carrear en early, Boliviar también. Nasus te lo recomiendo para jugarlo en cualquier posición. Nasus para jugarlo en medio, en top, en jungle o donde quieras. Va, tíos de mañana, eh. Copenhagen Wars Dragon Bones, bueno, Copenhagen Wars debería ganar. Triple ASK Gaming, esa partida va a estar disputada. Dragon Wars Gambit, Gambit debería ganar. Copenhagen Wars Yaias, bueno, Yaias tiene que ganar y por qué lo puedo poner, macho. ¿Te has enfadado? Sí. Bueno, Quentin que se enfada. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo, me dices que que para llevar a un champ bien tienes que saber jugarlo simplemente, pero evidentemente si hay mejores champs que el tuyo que sepas jugarlo a la perfección no quiere decir que sea que sea la mejor opción. Pero bueno, yo lo dejo ahí, evidentemente creo que Talon tiene posibilidades y es divertido y, pues bueno, puede jugarse, pero creo que que hay muchos por encima. Bueno, ahí tenéis los partidos para mañana. Mañana tenemos otros seis partidos por delante y también tenemos ese Bar of Legends en el Marca Sport Café Paseo de Recoletos Número 18 para todos los que queráis ir en Madrid y para los que no seáis de Madrid si podéis ir ¿Cómo que yo ya ya perdió las dos partidas? Sí, han jugado, así que efectivamente pero bueno, eso, recordamos que hay ese Bar of Legends y que y que si podéis pasarlo pues lo vais a pasar pues de 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 madre la verdad ¿De PM? De pura de pura maravilla Sí, también De pura maravilla os lo vais a pasar así que no no, no lo no lo dudéis si estáis disponibles si podéis pasaros no lo dudéis a pasároslo bien a disfrutar del LOL en directo con mucha gente y con mucho ambiente y y si podéis pues eso a pasaros por ahí estará 8 nosotros seguiremos comentando aquí mañana Quentin y yo 6 partidas por delante empezaremos a las 2 de la tarde otra vez mismo horario de momento bueno, muchas gracias por estar aquí Quentin hoy conmigo gracias a ti ya te echábamos de menos la semana pasada el chat te decía que qué te habíamos hecho bueno no me habían hecho nada malo y muchas gracias a todos vosotros por bueno, pizarra dicen nos vamos a enseñar un cachito no sé si lo veis ya no sé si se ve si se ve fíjate se ve mira, tenemos un cachito ahí en la esquina ese tipo de cosas escribimos la pizarra enseñaremos más cosas la semana que viene ¿se ve lo que hay en la pizarra? se ve, ¿no? ahí se ve ¿no lo ve? no sé si lo ven bueno si ya lo veis solo vamos a enseñar un cachito cada semana no se puede enseñar tanto mañana enseñaremos más esto pizarra y canción bueno canción dice Quentin que el domingo veremos si es verdad el domingo bueno, pues eso chicos, muchas gracias efectivamente eso es lo que pone lo ha visto bien lo ha visto bien mi flu flu eso es lo que pone en la pizarra para el que no haya visto como os dice bueno, ahí está pone cada uno brazón G hola que cada uno ante como quiera yo no he dicho nada pone eso pone eso bueno pues nosotros nos vamos a ir ya muchas gracias por estar aquí muchas gracias por seguirnos durante todo el día de hoy durante estas seis partidas recordad como decía que mañana tenemos otras seis y que el domingo tenemos otras ocho fin de semana de muchísimo LOL con este final del ETS con el super fin de semana así que nosotros estaremos aquí a las dos otra vez mañana esperemos que vosotros también estéis muchas gracias a todos y que seáis buenos esta noche hasta luego